Vamos a dar seis pasos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Servidor, llévale una silla a mi amigo y quede cerquita a él. En este momento el que quiera va a descansar del ruido, de la familia, de los problemas, de la depresión, del miedo. Vas a descansar con Jesús, el que guste, el que quiera. Yo voy a poner el ejemplo. La semana, hace unos días, hice esto en la sierra, y estaba la lluvia, y había lodo. Había tierra en el piso y lodo, y a la gente no le importó. Hermanita que estuvo en la sierra, conmigo, enséñale a usted, hermana, cómo lo van a hacer. El que quiera, se va a postrar, y se va a humillar delante de Jesús. Mi hermanita estuvo con nosotros en la sierra, en la parroquia del Padre Carmen. Díganles, cómo lo van a hacer. Te haces pequeñito. Completamente el cuerpo llega al piso. Tus manos quedan entre el piso y tus mejillas. En este momento yo lo voy a hacer. El que quiera, va a descansar con Jesús.